Papereira 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 Ridícula Tu sueñas con amores, besos de la televisión Tu sueñas con amores, besos de la televisión Donde solo ves locos y emoción, pero todo eso es ficción Donde solo ves locos y emoción, pero todo eso es ficción Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Rico Tumán Tumán Ay, 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 sabroso Ay, dalo Javier García